Que rato lamentaría, no batería lograría, tu espiritual perdería, porque así te sentirás A no comprar con dinero, por eso morir, y que ganarse, a no morir, a no comprarse, darle tu amor A Dios de amor, a Cristo bendito, Cristo el Señor, a no morir, y que ganarse, a no comprarse A no comprarse, darle tu amor, a Dios de amor, a Cristo bendito, Cristo el Señor Señor Auditivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!